Creo que va a ganar el mundial entre Argentina y Portugal Muy buenas chavales, te venimos a un nuevo vídeo Y hoy tenemos predicción del mundial Vamos a ver si España tiene la posibilidad de ganar el mundial Voy a ser 100% objetivo, 0 fanatismo Así que vamos allá Empezamos con el grupo A Qatar, Ecuador, Holanda y Senegal A ver, yo creo que Holanda va a ser primero del grupo 100% Y entre Qatar y Ecuador, sintiéndolo mucho por Ecuador Yo creo que Qatar se la va a llevar por ser la anfitriona Cuidad con eso Vamos con el grupo B, está Inglaterra, Gales, Irán y Estados Unidos Yo creo que la principal es Inglaterra, sin ninguna duda Y yo creo que entre Estados Unidos y Gales Yo me quedo con Estados Unidos, pero por muy poco, bro Por muy poco Vamos con el grupo C Cuidado el grupo C Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia A ver, Argentina la favorita para ganar el mundial con Leo Messi Primera Y segunda entre México y Polonia Me quedo con pinche pendejo, wey Me quedo con México Seguimos con el grupo D, cuida el grupo D Australia, Francia, Francia, Dinamarca y Túnez A ver, Francia va a ser la primera 100% Y la segunda va a ser entre Dinamarca y Australia Yo me quedo con Dinamarca Sí, yo creo que en Dinamarca, bastante bien, bastante bien ahí con Eriksen Sí, con Polonia Me gusta Dinamarca, la verdad Vamos con el grupo E Cuidado el grupo E España, Alemania, Costa Rica y Japón A ver, parece fácil Pero cuidado con Costa Rica y Japón Que puede dar la sorpresa Pero yo creo que va a ser Alemania primera Y segunda España Cuidado con eso, yo creo que Alemania es mejor que España Ahorita mismo Va bastante bien Grupo F Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia Buen grupo, muy buen grupo Me quedo con Bélgica primera Croacia segunda Yo lo veo bastante, bastante, bastante bien Marruecos puede dar ahí la sorpresa Y Canadá no creo que No creo, no creo Vamos con los últimos dos grupos Empezamos con el grupo G Brasil, Serbia, Suiza, Camerún Yo creo que este es muy fácil para Brasil Va a ser la primera Y la segunda va a ser Uff Duro, eh No sé yo, pero yo creo que va a ser Mmm Mira, mira, yo creo que va a ser Suiza Suiza con Sakiri Me gusta Sakiri Y el grupo H El grupo H cuida con Portugal Último Mundial de Cristiano Por favor, Portugal Vamos a intentar también ganarlo, eh Portugal primero Y segundo Creo que no hay ninguna duda Me quedo con Uruguay Con Cavani Luis Suárez Así que de momento Este va a ser La fase de grupos Holanda, Qatar Inglaterra, Estados Unidos Argentina, México Francia, Dinamarca España, Alemania México, Colombia Brasil, Suiza Portugal Uruguay Bueno, chavales Aquí tenemos los octavos de final Cuidado, eh Entre Holanda y Estados Unidos Uff Yo creo que va a ser Holanda Y Argentina, Dinamarca Yo creo que aquí Favorita es Argentina Cuidado la primera Cuidado con esta Alemania, Croatia La primera complicada Uff Me voy a quedar con Alemania Me quedo con Alemania Cuidado Uff Salseo Brasil, Uruguay Vaya salseo, chavales Yo me quedo con Yo creo que va a pasar Brasil Yo creo que Brasil está más fuerte que Uruguay Vamos Vinicius Vamos Vinicius con los bailes Me gusta Vinicius Cuidado Aquí Inglaterra Qatar Inglaterra Qatar Me quedo con Con Inglaterra A ver Yo creo que Qatar La fase de grupo La pasará seguro Pero yo creo que ya Octavos de final Con Inglaterra No creo No creo No creo No creo Vamos con la siguiente Francia México Piche pendejo Wey Piche pendejo Wey Yo creo que me voy a quedar Con Francia Francia Y cuidado Bélgica España Bro Bélgica España Nah Claro es que yo soy español Bro Pero es que si nos toca Bélgica España En octavo de final Yo creo que Bélgica Nos pasa por encima Voy a ser un poco Un poco Un poco español Voy a poner España Pero España Bélgica Yo creo que pasaría Bélgica 100% Y vamos por el último Portugal Suiza Pasa Portugal CR7 Por favor CR7 Que quieran Bueno chavales Vamos con los cuartos de final Cuidado Holanda Argentina Brasil Alemania Inglaterra Francia España Portugal Vaya cuartos de final Chavales Holanda Argentina Uff Voy con Argentina Voy con Leo Messi Sin ninguna duda Alemania Brasil Uff Me quedo con Yo creo que va a pasar Brasil Si me gustaría ver una semifinal Argentina Brasil Así que Me quedo con Brasil Inglaterra Francia Uff Voy a quedar con Francia Y España Portugal Mira Voy a ser español Ojalá Por el dicho Lo siento mucho Voy a ser español Me quedo con Portugal Sin ninguna duda Quiero ver esa final Argentina Portugal Quiero ver la final Argentina Portugal Chavales Así que Quiero ver la chavales Hoy tiene bastantes posibilidades Que haya esa final Argentina Portugal Semifinal Argentina Brasil Yo creo que voy a ser Voy a poner Argentina Sin ninguna duda Y Francia Y Portugal Me quedo con Portugal Por la final Los dos goads Última oportunidad de ganar el mundial Entre Messi y Cristiano Argentina y Portugal Y yo Creo que va a ganar El mundial Entre Argentina y Portugal Y ojalá pase Esta final sería Una locura Me quedo con Portugal Campeón del mundial Grande el bicho Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis chavales Dale mucho apoyo Para ver el siguiente vídeo Así que Hasta luego